Damas y caballeros, el siguiente combate es a 10 asaltos en la categoría vuelta, 147 libras. Presentando primero, saliendo de la esquina roja a mi izquierda, con pantaloneta gris, con decoración negra. Tiene récord profesional de 21 victorias, 17 derrotas, 2 empates, 18 victorias logradas por Knockout. Viene de Bugaba, provincia de Chiriquí, y esta noche representa a Panamá. Damas y caballeros, el es Aristides, el Fusil Quintero. Aristides, el Fusil Quintero, nuevamente. Último combate en Colón. Perdió en Colón con Omi Rodríguez. Omi Rodríguez, que se encuentra en España, para un próximo combate. Vamos a ver este combate del panameño Aristides Quintero. Puerto Rico, damas y caballeros, les presento a Danielito Zorrilla. Danielito Zorrilla, de Puerto Rico. Serán los oficiales para este compromiso los jueces David Silva. Hermano de Adam Zorrilla, que acaba de ganar también. El primer hombre dentro del detarimado, el árbitro Abriel Barragán. Danielito Zorrilla, hermano de Adam Zorrilla, que le ganó al panameño, conocido como Capullo. Capullo. Allá se encuentra Sammy. Ahí está Sammy, uno de los fotógrafos profesionales de Panamá. También se encuentra Víctor Simons. Wes, saludos a la cámara. Suena la cámara para este primer asalto. Este combate interesante entre Aristides Quintero, de Panamá, ante Danielito Zorrilla, de Puerto Rico. Vamos a ver este combate en la categoría de las 147 libras. Una categoría salsa. Una categoría donde hay metralla. La categoría welter. Sí señor, vamos en el primer asalto. Un asalto, se podría decir que de estudio. Ahí saca un ya, Zorrilla. Ahí también saca otro ya, Aristides Quintero. Aristides Quintero, un muchacho conocido. El fusil a nivel nacional, internacional. Está un poco mojada la lona. Vamos a ver de qué cuero sale más correa. Gancho arriba, atacando Zorrilla. ¡Fuerna a la derecha y cae! ¡Cuéntenle! Ahí Trastavillo. Con esa derecha, el árbitro atento, viendo las acciones. Atacando Zorrilla. Buscando un golpe sólido Zorrilla. Ahí se mueve, se estremece. Combinación bonita. Ahora, el árbitro detiene el combate. El árbitro Barragán. Detiene el combate. Buen trabajo de Barragán. El árbitro. Que detuvo el combate. Ahí vemos, embalsamaron al fusil Quintero. Lo embalsamaron en el mismo primer asalto. Allá se encuentra con Guasito, su entrenador, el fusil Quintero. Atención, damas y caballeros. El tiempo oficial de la victoria por un trabajo técnico es un minuto treinta y seis segundos. Un minuto treinta y seis segundos. Zorrilla. Bueno, ahí vemos el apoderado de Metralleta. El apoderado de Metralleta. Ceri González, buena noche. Bueno, Metralleta, yo no soy su manager. Ese es mi hijo negro, como digo yo. Le tengo mucho cariño. Él va a pelear si la comisión lo permite, porque él tiene una situación... Fue suspendido. No, mi opinión jurídica es que él no está suspendido. Ya lo verán el lunes. Ya lo verán el lunes. Yo le tengo a un... No, 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 no. Más de bus a él para pelear el 14 de abril. Ocho asaltos. Esas son las primicias que nos está dando... ...el asalto para demolerlo en el primer asalto. Sí, sí, sí. El promotor... ...y tú eres un buen poseador, que es un fusil. El nombre lo dice, pero gracias a Dios pude hacer mi trabajo y conectarlo y terminarla. Precisamente quería preguntarle sobre eso. Descríbenos, ¿cómo se produjo el notable? No, pero viene ahí con un golpe.